salvadoreño tú que estás lejos pero con un pie en tu país no te quedes sin votar en las próximas elecciones actualiza todo y con la dirección de tu residencia actual para poder votar desde tu casa conoce más en dui punto sb casa maya es un reciente hotel boutique frente a la playa con vistas impresionantes está ubicado en playa el zunzal en el departamento de la libertad el lugar es un pequeño acogedor y con gran estilo posee un mini hotel con habitaciones preciosas cada una de ellas equipadas con los mejores detalles para su comodidad las habitaciones cuentan con aire acondicionado baño y todas dan a una bella terraza desde donde se puede apreciar esta hermosa vista el hotel está rodeado de un hermoso ambiente natural donde las palmeras son el complemento perfecto que nos llenan de frescura y contrastan muy bien con la brisa marina haciendo de casa maya un lugar refrescante a pesar de estar en la zona costera posee unos lindos ranchitos que puede adquirir donde podrá disfrutar de un day pass estos cuentan con mesa y unas cómodas hamacas para descansar además tienen un área de piscina familiar ideal para que pueda disfrutar del sol nos encontramos en casa maya resort en el playa el zunzal kilómetro 44 y medio el zunzal casa maya resort le ofrece una estadía espectacular para que venga a compartir con su familia y amigos contamos con habitaciones que capacidad para dos personas y una con capacidad máxima para cuatro personas también contamos con una hermosa piscina para que disfruten con amigos y familiares también tenemos unas haraganas frente a la playa este para que disfruten de nuestra hermosa playa el zunzal casa maya les hace una atenta invitación para que vengan a disfrutar con amigos y familiares aquí los esperamos junto al área de piscina encontramos más mesas donde puede iniciar su día disfrutando de los desayunos casa maya abre sus puertas a partir de las 8 de la mañana y sus desayunos típicos están disponibles para iniciar el día de la mejor manera y hablando de deliciosa gastronomía déjeme mostrarle estos platillos con mariscos razón por las que muchos les visitan pero también encontramos platillos con aves y carnes deliciosas en casa maya también podemos descansar en estas áreas de camastros disfrutar de una linda vista hacia la playa y pasar un buen momento con nuestros acompañantes como le comenté al inicio del reportaje casa maya se ubica en playa el zunzal una de las playas más lindas e interesantes en la zona de la libertad en ella podrá disfrutar de una agradable caminata conocer la increíble cueva ubicada al lado de casa maya y claro disfrutar de las refrescantes aguas del océano me di cuenta de este lugar por booking y google que lo busque también en google y me pareció muy muy bonito y por eso pues vengo a visitar acá y he venido con mi familia de vacaciones a disfrutar el lugar es precioso la comida es deliciosa las habitaciones muy limpias y amplias son muy bonitas recomiendo mucho este lugar la playa perfecta es bonita se puede para todo eso tienen unas cuevas atrás muy bonitas donde uno se puede tomar fotografías todo es muy bonito recomiendo mucho 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 este lugar casa maya es un lindo paraíso natural donde será bien recibido para este es el salvador brenda granados